Hablamos... Está viniendo el pantalón, ¿eh? Sí, sí, está viniendo. Debe estar viniendo por Panamericana a esta altura. Igual, digo, ¿para qué lo traen? Seguro se va a volver a Rosario ese pantalón. Sí, bueno, pero vos sabés... Déjenlo allá, que pegue la vuelta al remis. Va y viene, va y viene. Que está explotando el hashtag. Debe estar haciendo algún sanguchito. Fútbol permitido, F18. Debe estar haciendo algún sanguchito en Panamericana el pantalón. Pero digo, hablamos... Antes de ver una cosita, hablamos de que Tevez vuelve en su plenitud. La plenitud con la que volvió Marco Rubén. Marco Rubén, está haciendo colador del torneo. Y como decíamos de Boca, perdón esto, cortito. De Boca, que gana en Córdoba frente al Real Difícil. Esto también marca un poco la autoridad central de una fecha clave. Frente a Newell's, el clásico de visitante, cuando tenía que mostrar la chapa para ver si está para pelear el campeonato, gana el cuarto clásico consecutivo al hilo. Y también se posiciona en lo más alto de la tabla con los 4-0. Sigue ahora a 5, a 5 puntos de Boca. Ya seguimos analizando lo que fue este clásico rosarino. Pero tenemos imágenes de lo que fue el festejo de los jugadores de empresarios centrales. ¿Dentro, inside de vestuario? Sí. ¿Íntimo, íntimo? Íntimo. No. Miralo. ¡Vai, vay, vay! ¡Vai, vay! No veo la hora que suena el dios. ¡Vai, vay! ¡Vai, vay! ¡Vai, vay! ¡Vai, vay! Festejo que ya están corriendo en las redes sociales de Rosario Central que hay que reconocer que también viene de racha, por eso tanta presión por el lado de Newells, porque este es el cuarto clásico consecutivo que se queda Rosario Central. Y Alina, en seis fechas vuelven a jugar. 24 que va a ser la fecha de clásicos, juegan en el gigante de Arroyito. Recién decía algo interesante, Branca, Rosario Central no sintió la presión de jugar de visitante, y es algo mentalmente no sencillo de manejar en un clásico de estas características. Y desafío para el Chacho como técnico también, no de ganar un partido... Perdón, lo jugó como un visitante. Lo aguantó en su campo y lo jugó de contra. Muy inteligente fue. Con el resultado puerto decimos que es muy inteligente. No, no. A ver, para mí el partido iba para un 0 a 0, fue un partido espantoso, visto con ojos neutrales, fue un partido espantoso, muy mal jugado, puro trabado, para mí de los dos, pura pelea, que el gol se destraba con un error garrafal entre el Coti Fernández y Ustari. Pero para mí iba para un 0 a 0. Lo aguantó bien, se plantó en su campo y lo jugó de contra. Ahora, eso no me parece que es mucho más que el resultado que le explica. No hay mucho más que eso. A ver, Elio, ¿qué opinás? No, no. A mí me... ¿Qué es eso? Hablando de los equipos que son una imagen y semejanza de los entrenadores. El Chacho a mí me parece un personaje conmovedor, conmovedor, maravilloso, que le hace muy bien al fútbol, más allá de que lo sufran los hinchas de Newell esta noche especialmente. Pero me parece que, en este caso, partidos que se juegan con el nivel de fricción y de tensión como el clásico rosarino, no tiene igual en otros ámbitos. Un Boca River, un gimnasia estudiante, son talleres Belgrano, no tiene esta tensión. Y me parece que el grado de locura del entrenador, dicho esto, Chacho Maestro, gran abrazo, fiera querida, termina ayudándolo. Termina ayudándolo, porque además es capaz de subir y bajar, se vio recién. El tipo no está actuando. El tipo se vuelve completamente chiflado cuando grita el penal, y se lo veo de acá, pero después baja y consigue comunicar y establecer un diálogo mínimo, que me parece que esto también sucede con los jugadores. Es un tipo capaz de agarrar del cogote a uno, para traerlo de nuevo al partido, pero también es capaz de ordenar y meter uno que otro cambio. Así que, yo con respecto a estos partidos, también dejo un poquito de lado la cuestión de la técnica. Sí, pictórico. Porque es la primera vez que se juega el clásico, que uno de los dos gana cuatro partidos consecutivos. O sea que esto es... A ver, Mariano... Yo muy cortito quiero decir una cosita nada más. Flaco favor le hacemos a esta situación que tantas veces criticamos, de la violencia, de los disturbios, y las peleas, las muertes. Si decimos que el clásico se juega a morir, que no importa nada, que hay que ganar con los dos. No, muchachos, desde lo discursivo, desde lo discursivo, porque después nosotros nos paramos en el público... Pero acá no dijimos eso. No, no, pero... No, no, pero se refiere a lo que comunican eventualmente... A lo que pasa dentro de ese campo cuando se sale de la cancha en caliente y empezamos a... Digo, yo... Digo, después si nos gusta decir a morir, no importa nada, a jugar, a ganar como sea, esto, lo dejamos la vida, qué sé yo... Después cuando pasan las cosas que pasan... Es verdad. Quiero ver, pero Pitana tampoco sacó muchas tarjetas, yo creo que sacó cuatro. Pero Alina, ¿sabes qué? No quiero más de eso. Con respecto a lo que vos decís. Quiero fijarme. Ese axioma que quedó de la Copa América de esto es Sudamérica va creciendo porque la patada cada vez es más ríspida y la respuesta, ¿cuál es? Al que está en el piso. Papi, esto es América. No, 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 pero ahí hay... Entonces... No, no, pero Aval le saca tarjeta roja al jugador de boca correctamente y Pitana se hace el gilastro, la fiera Pitana... En el penal. En el penal y en la expulsión del profesor. Probablemente. Digamos, no creo que sea con... Nacho, no es que quiera desautorizarlo. No, igual yo no vi... Por favor. Yo no vi un partido... Se le sacan el micrófono a Elio Rosio. Perdón, Nacho, pero para rescatar esto que decía Mariano, yo no vi un partido a matarse ni con mala intención, ni a lastimar al de al lado. Hablo de los discursivos. Yo no vi eso. Yo no comparto lo que dice... Se disfrutan los superclásicos y está bueno vivirlos en paz. Creo que hubo buenos gestos de parte de los jugadores. Lamentablemente, no fue en paz fuera del estadio y es lo que todos repudiamos. Mariano, vamos a River. Vamos a River.